Hey que pasa gente aquí Shady09 y bueno hoy les traigo un nuevo vídeo es un gameplay comentado del Call of Duty Black Ops en online si por fin de cielo ha vuelto a PlayStation Network aunque lo digo un poco tarde pero bueno tengo algunas razones por las que he tardado tanto en hacer un nuevo vídeo os lo explicaré un poco es por culpa básicamente del micro que es bastante malo es una de esas del Carrefour que son de mesa 10 euros nada más que me costó y hace un montón de tiempo y bueno en este vídeo querría deciros un poco como lo que voy a hacer en el canal ya sé que hice la presentación que ahí explique decía si voy a hacer tal cosa y eso pero ahora diré después de esta vuelta de PlayStation Network que ya fue hace un par de días lo que voy a hacer bueno en primer lugar me gustaría comprarme tener un micro para mejorar un poco la calidad de mi voz dado que en algunas ocasiones aparte de que se corta no graba y tarda no dificulta por así decirlo las grabaciones también por otra parte cuando se graba no se entiende bien lo que estoy hablando y la verdad es que si muchas veces no lo entiendo yo es como muy muy complicado que lo entendáis vosotros y bueno eso me diría que fuera la primera cosa de mi canal que mejoraría porque la verdad es que es algo bastante importante como segunda cosa a ver si puedo también hablando de calidad podría a lo mejor mejorar un poco la calidad de los vídeos no estoy seguro de estar en proceso espero que pueda hacerlo y que se vea aunque sea un poco mejor hasta que me compre una captadora mejor bueno en más cosas nuevas vuelven los zombies vuelve va a haber varias series de zombies todavía me queda al terminar la de fight que voy a subirla más regularmente duales se vienen unos cuantos duales se vienen más sorpresas más canales no más canales tipo los virtuales sino más canales que yo voy a preparanizar cierta parte todavía no está nada hecho con lo cual los que escriben este vídeo esperan esperar pacientemente porque estamos en un proceso es un proyecto todavía por ver y hay que ver si sale bien bueno también hablar un poco de las partidas yo no subiré tantas partidas en online subiré algo por alguna que salga bien pero es que el caso es que yo no soy buen jugador en esto buen jugador me refiero no a ser campero y eso sino a que no se me da bien jugar en partidas online no suelo quedar con muy buena puntuación pero bueno siempre os traeré las mejores partidas que tenga esta tiene o las más curiosas, esta tiene una curiosidad al final que me gustaría que vieseis y a ver si os pasa a vosotros también si sabéis por qué es eso y que más decir bueno esta partida me pareció un poco interesante por lo que pasa al final que ya lo veréis porque fue no sé me resultó un poco divertida no fue muy bueno fue un 3 de 6 creo recordar no desde hace mucho pero bueno estuvo bastante bien y la verdad es que en ocasiones difíciles el monstruo de las galletas que llevo en el arma te apoya y no es broma, en ocasiones difíciles pues salen unas cosas bastante buenas y bueno esto es una parte del vídeo, además un poco del vídeo que no lo hago mucho una parte que me gusta a mi mucho que la llamo el 3x1, ahora veréis por qué porque yo voy a coger la caja, pirateé un torreto a Sam, cojo la caja de la cual saco una torreta y la caja pues se queda ahí en plan bomba, con lo cual tengo 3 cosas ya todo el mundo iba a coger la caja y todo el mundo iba a morir con lo cual me quedé ahí un momento cargándome gente la torreta me ha salido al resto y la verdad es que esta parte fue bastante divertida bueno que hubo más poder decir que va a perder el canal, ah si, se me estaba olvidando ya tengo pensado hacer una intro, espero tenerla para la semana que viene, intro, logo y bueno de canal son las 3 cosas prioritario, bueno lo más prioritario es el micro pero alguna de esas 3 cosas por lo menos la semana que viene la tengo que tener porque ya no es un canal de inicio, ya son 36 suscriptores con lo cual estoy bastante contento yo pensaba que no iba a tener ninguno y la gente si pensará que son pocos, que hay gente que tiene 500.000 y tal yo con tener 36 me conformo la verdad, esto no es caso de que la gente no se siguiera suscribiendo y bueno espero que esto siga subiendo, que me deis más likes, que el proyecto este siga y a ver que pasa bueno también tengo algunas cosas nuevas que todavía están por verse, vamos a abrir un facebook, vamos a abrir una cuenta en JustinTV JustinTV para quien no lo conozca es una página web que sirve para grabar en directo con lo cual tendréis varios vídeos míos en directo bueno esta es la parte rara del vídeo que hubo como un cambio de host y se me grabó en dos partes no se porque y yo estaba dando a todos los botones pensando que se me había quedado pillada la PS3 pero no al final no se no con lo cual ahora veréis algún cartelito de error o cualquier cosa para yo técnico y enseguida apuntar el resto del vídeo que me gustaría que veáis en la parte final y bueno seguiendo hablando de eso JustinTV es una página en donde tu te registras, conectas la capturadora y bueno pues puedes ir haciendo lo mismo que haces en youtube pero todo en directo y bueno esta es la parte que quería que vieseis, mirad como hago ahí, daño a alguien que bueno esto es el modo cine y no se ve que había una persona ahí pero en directo cuando lo estaba grabando pues había una persona ahí ahora se ve la nada pero como veis sigo ahí disparándole y ya no consigo matar y bueno esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado que ya sabréis que ya traigo más vídeos habitualmente que ahora estoy viendo que nada más que subo uno cada tres días pero que a partir de este voy a intentar subir uno cada uno o cada dos días por lo menos que es una mejora y bueno a ver si puedo conseguir un vídeo darle like, suscribiros, favoritos y gracias por todo, hasta otra